Estamos listos para el video número 2. En el primero charlamos sobre un montón de cosas. Para este video vamos a ver tips y consejos de venta. Ten en cuenta lo siguiente, algunos te van a servir, otros no te van a servir. Igual, tranquilo, no pasa absolutamente nada. Por lo menos lo que quiero es que te quedes pensando del otro lado a ver qué es lo que estás haciendo y de qué manera lo podés mejorar. Así que si estamos listos, arrancamos. Probablemente este video sea bastante corto, sin embargo creo que es súper importante. Generalmente explicamos a los alumnos que tardamos muchísimos años en aprender, en hacer, en estudiar. Los mismos años deberíamos tardar en aprender a comunicar, a vender, a llevar nuestro producto a diferentes lugares. Porque no sirve de nada que hagamos el mejor Lemon Pie si no sabemos cómo venderlo. Hoy vamos a ver algunos tips sobre esto. Lo primero que pensamos es cómo lo vamos a vender, cuáles son los canales de venta que elegimos. Como canales de venta pueden haber muchísimos, desde el boca a boca, un mensaje, un Whatsapp, redes sociales. Y casi siempre cuando pensamos en canales de venta, lo primero que pensamos es lo posteo en redes sociales. Lo posteo en Instagram, lo posteo en Facebook, en diferentes cosas. Bueno, a partir de ahí la gente me va a llamar y tal. No es tan sencillo. Las redes sociales son una linda vidriera, sin embargo no son gratis. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros posteamos un producto en una red social, estamos teniendo nuestro negocio dentro de otro negocio que es un poco más grande. Y si nosotros basamos todo nuestro producto sobre lo que sucede dentro de, por ejemplo, Instagram. En el momento que Instagram cambie el algoritmo o en el momento de que la gente deje de estar tan interesada en Instagram. O por lo menos nuestros clientes dejen de estar tan interesados en esa red social. Vamos a estar en un problema y lo vamos a sufrir muchísimo. Así que el consejo va a ser usar redes sociales, trata de generar una comunidad, crear una clientela, una red social. Mirala como un punto de venta nuevo, no como un espacio único para vender uno de tus diferentes puntos de venta. Empezá a hacer interacciones. No solamente vayas a la venta, no solamente vayas a contar sobre este producto que tengo para esta fecha y que tiene este valor. Si no, empezá a crear contenido de valor, a contarle a tus seguidores, a la gente que te mira, que te ves del otro lado, qué es lo que haces, cómo lo haces, el paso a paso, algunos tips, alguna cosa. La idea es empezar a contar, a llevar y en cierto momento recién ahí empezás a vender. Si vos tratás de vender todo el tiempo te vas a frustrar, te vas a dar cuenta que las ventas no llegan. Y por el otro lado, del lado del cliente, lo más probable es que quiera entrar a la red social a entretenerse y ocasionalmente a verte y de a poco empezar a considerarte como un posible proveedor. ¿Sí? ¿Se entiende? No es tan lineal, no es que posteo, logro ventas o no las logro. Lo más probable es que no las logres. A ver, tenés otra opción, ¿sí? Tenés la opción siempre de pagar por esas publicidades en redes sociales, donde vos vas a llegar a mucha más cantidad de gente. Bueno, eso también tiene un costo, aprender a hacer eso de manera correcta lleva su tiempo también. O sea que, tranquilos, ¿bien? Identificar los diferentes canales de ventas. Un canal de ventas que siempre veo que mucha gente deja afuera es WhatsApp. Para mí WhatsApp es un súper canal de venta, que si bien no lo usamos exclusivamente para los cursos en la escuela, sí lo usamos para los chocolates. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que WhatsApp está en el teléfono de todo el mundo. Y por lo menos acá en Argentina es algo que se usa muchísimo. Llegar a alguien y tratar de cerrar una venta en WhatsApp es mucho, mucho más fácil. De más está decir que la dinámica entre proveedor y cliente cambia y cambió muchísimo en los últimos meses. Es decir, nosotros no esperamos a que la gente venga a nuestro establecimiento a conseguir un curso, a comprar chocolate, a comprar un lemon pie o a hacer lo que vaya a hacer. Tratamos de salir nosotros allá y tratamos de solucionarlo virtualmente de la manera más rápida posible. Nosotros somos una solución, ya lo vimos en el primer video. Bien, como solución deberíamos resolver lo que el cliente necesita en muy pocos pasos. Soy partidario de hacerlo en la menor cantidad de pasos posibles y es una cosa que me encanta. Cuando tengo una charla por WhatsApp o por Messenger con un cliente, siempre después me quedo viendo cómo fueron esos mensajes, cómo fue la progresión de mensajes, qué palabras podría haber utilizado para que sea más fácil, más sencillo y poder llegar a la venta de una manera mucho más eficaz y sin tantas vueltas, por decirlo así. Bien, ya en el segundo o tercer mensaje ya deberíamos estar listos para proponer un medio de pago, para proponer un horario de entrega, para proponer diferentes cosas y empezar a cerrar, como se dice, esa venta específicamente. Aquí otra cosa que por lo general charlamos con los alumnos en la escuela es en qué momento hacer el cobro. Yo, por lo general, soy partidario de hacer los cobros al momento de hacer la venta. ¿Por qué? Porque trato de tener todas las ventas cerradas previamente para después dedicarme a producir y dedicarme a entregar. Imagínate esta situación, la que estamos hablando desde el primer video. Tenemos 50 Lemon Pais y tenemos 4 horas, ponele, de 11 de la mañana a 3 de la tarde de entregas. Si yo tengo que hacer 50 entregas y tengo que cobrar cada una de esas entregas, mi último día no va a ser tan eficaz. Va a ser mucho más trabado. Sumado a eso, voy a estar súper nervioso si es que van a venir las 50 personas a buscar esos Lemon Pais. No tengas miedo en cobrar antes, no va a pasar absolutamente nada. Si es un cliente que es muy cliente tuyo, bueno, le darás la opción de que te lo pague el mismo día o serás un poco más flexible de la manera que sea. Pero si no es un cliente tan habitual, no tengas miedo, es tu manera de trabajar. Él no te conoce, vos no lo conoces, no estás haciendo nada malo, simplemente estás cobrando tu servicio antes, ¿sí? Y luego, porque sos un profesional, vas a entregar un producto de excelente calidad en el día, momento, horario, acordado y va a estar todo absolutamente perfecto. Así que, tranqui, no pasa nada si pones tus propias condiciones de pago. De hecho, creo que sería lo ideal. Ser claros, precisos, exactos a la manera de comunicar, a la manera de vender, a la manera de enviar un comprobante de pago, nos hará ver como mucho más profesionales. En realidad, los profesionales que somos y los dedicados que somos con nuestro trabajo. Eso el cliente lo aprecia, claro que lo aprecia, la mayoría de ellos lo va a apreciar muchísimo. No te quedes con ese cliente que no le gustó tu producto, no te quedes con ese cliente que tuviste un problema. Siempre va a suceder y vas a tener diferentes situaciones de un montón de cosas con un montón de clientes. Vas a conocer a muchísima gente, la mayoría de ellos van a ser buenísimos y te vas a llevar súper bien. Perde todos los miedos en cuanto a esto. Llegamos al final del segundo video. Vimos algunos tips de ventas, algunos consejos a la hora de encarar un cliente, charlar con él, perder todos los miedos. No pasa absolutamente nada, sentíte confiado, sentíte confiado, tenés un producto increíble, salí a venderlo, defendelo, contá, sé humilde, sé amable. Y vas a ver que eso te va a abrir muchísimas puertas y vas a llegar a muchísimas ventas. Así que nos vemos en el próximo video. Adiós.